La Virgen María en un árbol de su casa ¿Te puede interesar? Mauricio Clark renuncia a su pasado durante bautizo en el río Jordán para los que me han preguntado y aseguran que robé esta imagen. Les comparto cómo ha seguido tomando forma la Virgen que apareció en uno de los árboles de mi casa publicó el comunicador. Dicha publicación es una continuación que Clark había hecho días atrás en donde escribió, ¿Qué ven aquí?, la cual causó polémica entre los comentarios de sus seguidores pues algunos aseguran que no tiene forma de Virgen, aunque otros se sumaron a la creencia del conductor. Junto a las fotografías del tronco del árbol con la supuesta forma, añadió una más con el fragmento de un libro donde señala la importancia de la Virgen en su vida. Fómica tras polémica el ex conductor ha estado en el ojo del huracán desde que se sometió a rehabilitación por exceso de drogas y tras ello, publicó que la homosexualidad es parte de su pasado. Además el mes pasado fue bautizado en el río Jordán como parte de su renuncia. ¡Suscríbete al canal!